Búfalo africano versus bisonte, análisis de batalla, dos auténticas moles, unos pesos pesados especializados en ejecutar potentes embestidas capaces de matar, y es que se trata de animales que en promedio pesan media tonelada o más, pero solo una pequeña diferencia nos dirá quien está más preparado para la batalla. El búfalo africano o el bisonte americano son criaturas muy parecidas, pertenecen a la misma familia bovidae y son igualmente herbívoros, básicamente te estoy hablando de dos especies que comúnmente sirven de alimento para los depredadores, aunque cabe decir que tanto lobos cazando a bisontes o leones cazando a cafres, generalmente siempre logran agarrar a los más débiles, es muy difícil que algún bóvido saludable se deje atrapar de algún carnívoro, esto para que te hagas una idea del tremendo poder de los búfalos. Pero retomando el análisis de batalla de esta ocasión, si un búfalo cafre se enfrenta a un bisonte americano, ¿quién estaría orgánicamente más dispuesto para dicha confrontación? Generalmente en una pelea de este tipo, es decir una lucha salvaje, generalmente gana aquel que sea más grande, más fiero o con más experiencia en combate, el más grande en promedio sería el búfalo cafre, pues podría sacarle 10 centímetros de alto de patas a hombros al bisonte americano, sin embargo las diferencias son pocas y se pueden encontrar ejemplares más grandes o más pequeños sin importar de qué bóvido hablemos, en términos numéricos un tanto más exactos, la altura hasta la cruz para ambos especímenes está entre unos 60 o unos 70 metros, reiterando que el animal africano suele ser el más alto, respecto al peso la situación es similar, ambas especies podrían llegar y hasta incluso superar la tonelada, por ello aquí me parece pertinente no destacar alguna diferencia, y luego está la longitud de cada uno, la cual nuevamente para las dos criaturas varía entre los 2 metros y los 3,5 metros, abordando el tema de la fiereza, es de destacar el trabajo en equipo de los búfalos cafres, seguramente en algún momento de tu bella vida habrás visto como un valiente grupo de búfalos africanos pelearon para defender a uno de los suyos de las garras mortíferas de los leones, además hay videos sumamente crudos por decirlo de alguna manera donde estos búfalos cafres terminan por dar peleas a muerte entre ellos mismos o contra leones, por ende para el ejemplar africano el punto de la fiereza es un atributo bien ganado, en cuanto al bisonte sin sonar como disco rayado sucede algo similar, lo que cambiarían son los depredadores, quienes serían manadas de lobos u osos, pero ninguno de los carnívoros antes mencionados logran cazar más que ejemplares viejos, enfermos o jóvenes, como dato adicional te podría decir que ante mis ojos lo que más resalta de este impresionante animal es la potencia y la técnica que reflejan sus embestidas, debajo de todo ese pelo hay un gran casco protector que le sirve como un escudo eficaz, para mantenerse en pie frente a los golpes cargados de testosterona que de vez en cuando reciben el último ítem a revisar es el de la experiencia en batalla, decir que uno u otro es más experimentado es injusto pero sobre todo incierto, las dos bestias herbívoras de esta oportunidad en su cotidianidad andan pendientes de los depredadores, luchando, guerreando cada día contra ellos y en época de apareamiento siempre habrá confrontaciones entre los machos, es decir, nada fuera de lo normal para ambas especies, como pueden ver se trata de tremendas criaturas que son muy parecidas, pero como les mencioné en un principio, una pequeña diferencia es determinante para esclarecer quien estaría más preparado para la batalla, esa intrigante distinción está presente en sus biotipos, observa, el bisonte tiene la parte trasera más pequeña y la cabeza más caída en conclusión, para vencer en las tradicionales embestidas, en primer lugar es necesario mantener el equilibrio atributo en el que gana el bisonte, pues como sucede en la lucha libre olímpica, el más musculoso y bajo tiene más facilidades para derribar a aquel que sea más alto, pues al estar más cerca del suelo tiene más control de las extremidades, lo que les dota de más equilibrio, en segundo lugar las ambas especies de bóvidos en cuestión agachan sus cabezas para poner en pie de guerra sus cascos y así evitar heridas en lo que vendría a ser su parte más vulnerable, el rostro, por ende claramente el bisonte posee la ventaja, pues es como si viniese preparado para embestir en todo momento y fácilmente podría herir la cara del cafre, como tercero estarían los cuernos y en este aspecto el cafre tiene una ventaja, pues los posee más grandes, el bóvido africano se aprovecha de la forma de su cornamenta para dar golpes desde los lados y allí heriría al bisonte, sin embargo recordemos que este último tiene su cabeza más gacha y eso le permite acercarse más hacia el centro de la cornamenta del cafre, lo cual le volvería invulnerable desde los flancos y a la vez en toda una amenaza orgánica letal para la nariz, los ojos y la boca del bóvido de África, en otras palabras el veredicto de animales vida es que el más preparado para la batalla es el bisonte, su inigualable técnica para embestir, a su vez facilitada por su propio biotipo, le dan ese extra para vencer al búfalo cafre con quien comparte muchas características, que piensan ustedes, no siendo más, admiradores y admiradoras de la naturaleza nos vemos en una próxima ocasión y que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!